Ok, hoy es 29 de octubre, vamos a ver el refuerzo que se va a hacer para la caja, el botadero de comercial mexicana Es un refuerzo, bueno más bien, entra la solapa dentro de las divisiones para poder hacerla más resistente Entonces aquí podemos observar como ya agarra, entonces ya no se abre Entonces este sistema lo vamos a usar para el botadero de Gypsy para poder reforzarlo y que no se haga bombacho para que no se abra Entonces quería nada más mostrar el diseño